Ay, 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 ay... Así, aplausos, porque está con nosotros, Dani Aulla. ¡Hey! Dani, bienvenido una vez más a la Argentina y a este programa. ¿Cómo estás, loco? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Excelente. Excelente, muy bien. Después de varias canciones que has metido fuerte al medio, después te dejamos de ver un rato, porque no viniste para Argentina. ¿Y ahora qué andas haciendo por acá? Bueno, hoy salió canción nueva. Hoy salió canción nueva. totalmente que se llama Dime Tú que es una especie es algo así como bailar como una especie de bachata dijiste salsa, dijiste salsa, bachata por ahí va hay una fusión de varias cositas de varios géneros la verdad pero si es como bachatosa, es como boleroso, está rico está bueno fluyó, si sabes, fluyó esta canción la hice con Fernando Osorio con otro venezolano y estábamos en su casa, eso fue hace como 3 años y él había sacado los acordes y estábamos como que pensando de que íbamos a hacer la canción y mientras él iba lanzando los acordes yo iba programando, en la computadora iba poniendo los ritmos y no sé me conseguí con este loopsito latinoso y me gustó, nos gustó a ambos porque no habías hecho algo así o no no, no, la verdad no es primera vez es primera vez está buenísimo, muy cool, la verdad sí estaba bastante un poquito nervioso porque si tenía tiempo que no sacaba música pero creo que lo recibieron bastante bien creo que le gustó mucho mi voz a la gente así que, nada, que bueno creo que eso también toma tiempo, ¿no? toma tiempo en que la gente también dijera la canción que les vaya gustando que le vayan poniendo un poquito de movimiento ¿y qué onda ahora una vez que sale la canción y ya suenan las radios? ¿se disfruta diferente Dani o no? ¿o es lo mismo? ¿ya la venís escuchando? ¿se un montón que fluye igual si la escuchás en la radio en tu casa o en donde sea, en el celu? yo creo que eso también va mucho a medida con el tipo de artista que seas ¿no? y que ritmo quieres en tu casa en este caso, dime tú es una canción que venimos ¿no hace tres años también estaba así con este ritmo y todo Dani? sí, estaba igualito igualito lo único que fue que lo montamos yo le monté un bajo un amigo mío me ayudó a obvio on the drum no sé si sabe quién es obvio sí, sí, sí obvio on the drum sí me ayudó a montar los bajos de esta canción y eso fue hace tal vez como unos tres meses y fue como que ya terminamos de subir la canción como tal pero la maqueta la teníamos hace mucho tiempo claro y no sé, o sea, venimos es una conversación que se lleva a cabo con el equipo diciéndome, bueno, qué temas vamos a sacar tenemos esto, tenemos esto y consideramos que el timing también es algo muy importante totalmente y también quería algo diferente quería sacar algo que sea diferente algo que sea diferente a mi disco anterior ¿no? entonces dime tú me parece una maqueta y nada yo y mi equipo todos decimos que esta era la canción ideal tenemos muchas canciones tenemos muchas canciones locas tenemos canciones increíbles pero pero esta es una canción que escribí para Venezuela sin duda eso tiene un gran trasfondo atrás era el 2017 y estaba Venezuela estaba cayendo otra vez en problemas y me dice oye, vamos a hacer una canción para Venezuela y yo le dije mira o sea, no quiero hacer una canción para Venezuela y caer en el mismo juego de siempre que es como que ay somos venezolanos y todos juntos exacto yo más bien lo que quiero es enfocarme en la parte positiva o sea, qué hay de lo qué podemos sacar de lo positivo entonces me acuerdo él estaba lanzando acordes en la guitarra y yo estaba chequeando Instagram y me topé con la famosa foto esta no sé si sabes la foto del del marinero y la enfermera dándose un beso en Times Square después de la Segunda Guerra Mundial y le dije ¿qué pasaría si hacemos una canción basada en el rumbón en la fiesta que vendría una vez que anuncien por todos los medios convencionales que la nube negra se fue pongámoslos como la nube negra o sea, le creíste al futuro para el futuro a lo que vos desearías del futuro a lo que yo desearía del futuro porque claro nosotros muchos los venezolanos también a veces comentamos como que el fiestón que habría cuando cuando anuncian por todos lados que toda esta mala onda se fue toda esta mala vibra en Venezuela se fue y es ese yo creo que es una alegría única bueno, nosotros no la hemos sentido pero me pongo como que en esa posición y es decir wow te imaginas escuchar eso en las noticias que es lo primero que haría claro pero le enfocaste por un lado que está bueno copado fuiste por otro lado es por el ángulo contrario y está basado en un beso va de la política a un beso eso es lo lindo de esta canción y eso es la primera reacción que es lo que haría que es lo primero que haría yo se lo pregunté a Fernando y él me lo preguntó de vuelta y yo le dije mira, yo lo primero que haría es darle un beso a la chica que me gusta si le gusto de vuelta bien y si no le gusto tan bien yo voy por ese beso claro pero es o sea es como que el instinto natural ¿no? está bueno de eso se trata está bueno